La invitación la realizó la encargada de la oficina comunal de la mujer Carelia Cerda para este miércoles 22 de marzo a partir de las 19 horas donde las féminas de la comuna podrán participar de un conversatorio donde se destaca el gran rol que juega la mujer en la sociedad. Los dejamos invitados en la Casa de la Cultura a las 19 horas para que nos podamos reunir y conversar. Producidos por la oficina municipal de la mujer y RTC Televisión este conversatorio promoverá la participación de las mujeres de nuestra región este miércoles 22 en tanto el acento estará en el tópico mujeres pampinas la mujer en las oficinas alitreras y en los movimientos sociales de la pampa. Y dentro de las actividades que se han realizado está un ciclo de charlas en donde yo como historiadora un poco les cuento y después nos sentamos a conversar sobre el rol de las mujeres en la historia de la comuna y de la región. Para el cierre de este periplo el miércoles 29 el conversatorio hablará sobre el tema mujeres e historia reciente la mujer iquiqueña en los últimos 50 años tras la crisis de 1930 y la decadencia de la economía salitrera. En la gran historia como la política, la tierra, la economía... ¡Gracias! ¡Gracias!